Hola, bienvenidos al webinar de Inspección Automatizada. Ahora vamos a ver un video sobre el Robot Scan. Esto es Robot Scan, el sistema de inspección 3D automático con robot inteligente de Shining 3D. Robot Scan integra la tecnología de escaneo 3D industrial de alta precisión con la tecnología de inspección inteligente única para completar todo el proceso de escaneo con un solo clic, lo que mejora considerablemente la eficiencia de la inspección. Robot Scan cuenta con el sensor de adquisición de datos OptimScan, que se encuentra integrado en un robot de 6 ejes. También cuenta con una mesa giratoria con capacidad de 60 kilos y un diámetro de 50 centímetros para piezas de esa medida. Todo con un equipo de cómputo con sistema operativo Windows 10 de 64 bits. Y soportando más de 32 GB de memoria RAM. Obtenga datos completos de la nube de puntos a través del escaneo 3D, haciendo así posible la inspección de tamaño completo. También puede realizar la inspección automática por lotes de pieza, después de que esa misma pieza de trabajo se haya programado una vez en nuestro software de inspección, Control-X. La velocidad de medición única puede alcanzar hasta una velocidad de 0.8 segundos. Y este escáner de adquisición de datos adapta la tecnología de escaneo 3D con la luz estructurada Blue Light, que asegura la precisión a un nivel metrológico. El robot cuenta con un sistema de alta seguridad que evita accidentes por el brazo robótico. Esto hace innecesaria la instalación de guardas o protecciones alrededor de la estación. Y es una estación de alta adaptabilidad al ambiente de trabajo. El sistema es compacto y solo ocupa un área de 2.2 por 2.8 metros. Y es una estación de alta adaptabilidad al ambiente de trabajo. En un proceso normal de trabajo, usted solamente debería guardar la primera pieza como receta para después ir agregando más piezas al robot scan y así obtener todos los reportes dimensionales que usted necesita acerca de sus piezas en la línea de producción. Muy bien, ya vimos las características técnicas y los atributos del escáner. En este paso, ahora vamos a ver cómo se programaría la rutina para empezar a escanear automatizadamente. Para esta prueba, yo tengo mi pieza, que en este caso es una transmisión. Le coloqué debidamente el opacante para que no tuviera ningún brillo ni ningún reflejo que afecte al momento del escaneo. También le coloqué los targets, que son estos puntos negros con plateado, que facilitan la alineación. Y están colocados de manera arbitraria y no de manera lineal, porque eso dificultaría el momento de la alineación de mis tomas. Muy bien. Ya coloqué mi pieza en medio de la mesa giratoria. Tengo una manta opacante para que no levante ningún tipo de brillo, ningún tipo de ruido al momento de hacer el escaneo. Ahora voy a pasar del otro lado del equipo para continuar con el proceso de escaneo. Muy bien. Ya estoy del otro lado del equipo, en mi monitor, para poder hacer la secuencia de mi inspección automatizada. En este caso, tengo el programa de 3D Scan M, para hacer el levantamiento de información junto con el robot. También tengo otros dos programas, que son Yomagi Control X, cliente y servidor, que me ayudan a hacer la conexión entre el archivo STL, que voy a obtener de mi escáner, y me lo ligue directamente con Yomagi Control X. Es nuestro programa para hacer inspecciones y nos dé un reporte dimensional de la pieza que estoy escaneando. Primero que nada, voy a abrir mi programa de 3D Scan M. Como les comento, este proceso únicamente se hace al principio de la inspección, solamente para guardar la rutina de la primera pieza. Si yo ya tengo mi rutina, ya tengo mi pieza, este proceso no es necesario de hacer, solamente la primera vez. Muy bien. Aquí ya estamos en la interfaz de mi programa. Como pueden ver, aquí yo puedo ver en tiempo real mi pieza con ayuda de las cámaras del escáner. Tengo la vista de la cámara izquierda, tanto de la derecha, y puedo hacer modificaciones tanto de la exposición como de la ganancia de la cámara, en ambas. En este caso yo ya lo tengo configurado para que pueda hacer el levantamiento fácilmente. Muy bien. Del lado izquierdo voy a abrir un nuevo archivo y lo pongo en cualquier ubicación. Me voy a la opción que dice Auto Scan Control. Esta es especial para empezar a guardar la rutina del robot. En este caso, yo ya tengo mi rutina guardada para hacer más ágil y más rápido este proceso y para que no sea tan pesado para ustedes. Como pueden ver del lado derecho, puedo ver que cada uno de los puntos que coloqué en mi pieza, o mejor dicho, targets, ya están identificándose tanto en la cámara izquierda como en la derecha. Entonces, cuando terminamos de hacer el proceso de levantamiento y guardamos la rutina del robot, se generan dos archivos. .bin, que es la rutina de la mesa giratoria y la rutina de las posiciones del robot. Ahorita yo ya tengo el archivo generado para poder hacer más rápido este proceso, pero en el caso de que no lo tengan, se tiene que hacer primero todo este proceso. Muy bien, aquí lo pongo. Y para que puedan ver básicamente cómo sería o cómo se muestra ya en pantalla el proceso de los pasos del robot, se los voy a mostrar. También, mediante el proceso de grabado de pasos del robot, me muestra esta pantalla en la cual yo hago las tomas manualmente y selecciono el ángulo de giro de mi mesa, a qué velocidad debe ir y qué tantos grados va a girar. Después de terminar de grabar todas mis tomas, me voy a la opción de End Collect, la cual me va a generar el archivo que les comenté, que es .bin, que es para tener la rutina de mi robot. Entonces, le voy a dar Play para poder ver la rutina que yo ya guardé. Aquí está de este lado, como pueden ver, en la parte inferior izquierda. Son alrededor de 18 tomas. Todas, tal vez, necesarias para poder levantar completamente esta pieza, ya que es un poco compleja. Como pueden ver, aquí ya está haciendo el levantamiento de mi pieza. Esto sería una rutina normal para guardar las posiciones de mi robot. Normalmente, el escáner ya me da esta visualización de mi pieza en la que me puede mostrar tanto la nube de puntos que se muestra en gris y en un tono azul o verde, y me muestra también los targets, que son estos puntos verdes ubicados en mi pieza. Son los mismos que tenemos como etiquetas en la pieza, físicamente. También cabe mencionar que este archivo va a ser bastante pesado, ya que nuestras cámaras levantan hasta 5 millones de puntos por toma. En este caso, este archivo va a pesar al menos 300 megas, ya que va a tener como 29 o 30 millones de puntos. En mi rutina normal, automática, este proceso se terminaría de escanear y me haría automáticamente la malla. Después de hacerlo, me toma mi malla y la manda directamente al programa de Control-X, haciendo la alineación con el CAD de esta misma pieza y obteniendo el reporte dimensional en base a las herramientas que tomamos en el software de Control-X. En este caso, ya terminó de hacer la toma de mis posiciones de la pieza y iba a proceder a hacer el mallado automático. Aquí está lo que les comentaba, que tiene 24 millones de puntos. Esto hace que la malla sea bastante pesada. Digo, la nube de puntos sea bastante pesada pero eligiendo las opciones correctas en la parte de Settings, yo puedo aligerar esta nube de puntos al mallarla y hacerla mucho más ligera. En este momento está haciendo el mallado. ¿Qué es lo que se llama? Ya terminamos la malla en el software del escáner y ahora vamos a pasar al de Yomagic Control-X para ver algunas herramientas que se pueden usar en la generación del reporte. Igualmente, esta parte es solamente para explicar estas herramientas y para que puedan ver qué procesos se generarían en el reporte final al momento de hacer nuestra inspección automatizada. Muy bien, entonces, primero que nada importamos los archivos de CAD de la transmisión que escaneamos y también el archivo de la malla de la pieza que escaneamos también. Inicialmente, nuestro CAD se carga totalmente alineado y solamente habría que hacer una alineación de la malla en base al CAD. Hacemos una alineación inicial que es una alineación un poco tosca y procedemos con otras alineaciones un poco más finas. Después de estar contentos con la alineación que realizamos pasamos a la parte de comparación y generamos algunas comparativas como las tiene Yomagic Control-X que es comparativa 3D que me genera un mapa de colores en el cual me pone en rojo y en azul las partes que están por dentro y por fuera de la pieza, respectivamente. También me puede colocar algunos marcadores que me indican el punto más dentro o más fuera de la misma malla y me los coloca en la ubicación que se muestra. También puedo colocar puntos y cambiar el tipo de visualización que se tienen para que me dé más información o menos información. en este caso con eso está bien y como les dije también hay comparativa 2D basándose en un plano para generar un offset y tener todas las desviaciones ubicadas en ese mismo offset con la facilidad de también tener los puntos más altos y más bajos y también de colocación de puntos manuales. muy bien también podemos crear algún dimensionamiento 3D creando un grupo y colocando cotas o alguna tolerancia geométrica ya sea una planicidad o algún tipo de tolerancia geométrica que se ocupe aquí pongo uno de posición la voy a aceptar y alguna otra cuota para complementar mi reporte listo también existe la opción de colocar tolerancias geométricas en una sección 2D creando un grupo y seleccionando una cara en la que voy a generar mi offset aquí saco unas medidas generales y listo y listo con esto ya podría terminar mi archivo plantilla en el que se van a alinear todas las tomas que se hagan por el proceso de inspección automatizada me voy a home y genero un reporte esto lo hago para visualizar como se va a ver mi reporte al finalizar el proceso muy bien aquí podemos ver que me saca una tabla en la que me pone el nombre del producto nombre de parte toda la información que debería tener la pieza que estoy escaneando me pone la información de referencia que viene siendo el CAD la información medida en este caso el escaneo o el STL mi primera alineación mi segunda alineación la comparación 3D mi comparación mi comparación en base a un offset basada en un plano y las medidas con tolerancias geométricas de la vista de sección me voy a la opción en la pestaña de file pdf para generarlo la doy en aceptar y este sería básicamente el reporte de salida que me daría el proceso automatizado muy bien básicamente estamos generando el proceso de inspección en control ex de yomagic de plantilla en el que se van a alinear todas las piezas que se escaneen todas las piezas basadas en el CAD que ya habíamos elegido tengo que guardar este archivo con un nombre en específico ya sea el nombre de la receta o el nombre de la pieza o algún número de parte yo voy a guardar esta pieza con el nombre de default y veremos un poco después como voy a ligar esto lo guardo en el escritorio donde lo tenga a la vista muy bien recapitulemos hasta este momento utilice mi software de 3D Scan M del escáner para guardar la rutina del robot que se va a usar en el proceso de inspección automatizada y dentro de yomagic control ex generé la plantilla en donde se va a estar alineando toda la información que yo levante con el escáner ahora como voy a ligar tanto la salida del STL de mi programa del escáner con la generación de mi reporte muy bien de este lado tengo la carpeta que se llama plantilla en la cual tengo 5 folders útiles para poder hacer este proceso totalmente automático voy a quitar esto de aquí y voy a hacer la copia de mi carpeta de plantilla le voy a cambiar el nombre únicamente para diferenciarla con el nombre de la pieza en su caso tendrían que poner el nombre de la parte el número de parte o como la tengan referenciada en sus procesos después de esto paso a abrir mis programas de yomagic control ex server y yomagic control ex client que actúan como servidor y cliente al momento de hacer este proceso automático muy bien del lado derecho tengo mi programa de yomagic control ex automation server que actúa como lobby en el cual se van a estar visualizando todos mis proyectos automatizados y del lado izquierdo tengo yomagic control ex automation client que me hace mis procesos automáticos en el cual tiene la capacidad de abrir automáticamente el software de yomagic control ex antes de empezar voy a irme a la parte de opciones y voy a referenciar cada uno de los folders que existen en mi carpeta recién creada de transmisión con las opciones que vienen en mi programa de servidor aquí voy a ligar la carpeta de monitoring folder de transmisión con la misma la de template folder en este caso tengo un archivo especial llamado identification rule el cual es un excel donde coloco todos los datos que voy a estar metiendo dentro de yomagic control ex en este caso se explica la parte de por qué estoy guardando mi archivo de control ex como default entonces identifico donde está mi archivo de excel de la carpeta de la carpeta de transmisión lo ligo y lo edito para verificar que en la columna de template file name tenga escrito el nombre default si no todo mi proceso podría fallar entonces aquí este excel me va a hacer como base de datos para identificar el nombre de la plantilla que yo creé de control ex me va a identificar el formato en el que voy a estar recibiendo la salida stl de mi escáner para integrarlo al software de control ex y es básicamente lo que hay que guardar en este software guardamos y cerramos y terminamos de ligar las demás carpetas aquí también podemos darle paloma a las opciones para generar reporte generándolo como formato xml para powerpoint pdf o excel en este caso yo quiero la salida de pdf aplicamos y iniciamos el servidor y hacemos la conexión con control ex en esta parte puedo visualizar en que parte del proceso va mi automatización aquí está esperando el nombre del archivo stl para comenzar con la alineación en el programa de control ex antes de empezar con el proceso de inspección automatizada debo arreglar mi carpeta de transmisión con los archivos correspondientes en la carpeta de template folder debo colocar mi template o mi plantilla de control ex en la cual ya tengo la alineación de la malla que ya escaneé y en la carpeta de monitoring folder voy a guardar el archivo en el cual se va a estar escaneando la pieza ahora procedo a abrir el programa de escáner voy a la opción de abrir un nuevo archivo y lo voy a guardar en la que les comenté que es la carpeta de monitoring folder doy en aceptar y abro la opción de auto scan control aquí me voy a la opción donde selecciono la rutina de mi robot y me aseguro de que está seleccionada la rutina que ya guardé ahora puedo comenzar con mi proceso de inspección automatizada de un solo clic me voy a la opción de play aquí vamos este proceso ya lo vimos anteriormente como el robot mueve el escáner para hacer el escaneo de mi pieza en la estación girando la mesa giratoria el tiempo que llegue a tardar el escaneo de esta pieza varía en función de la cantidad de posiciones que se guardan en el robot una pieza más simple puede llegar a tener menos posiciones ya varía según como vayan guardándose las posiciones o que tan hábiles sean para guardarlas muy bien aquí ya terminó de hacer el escaneo de mi pieza ahora va a proceder a convertir en malla la nube de puntos el tiempo de conversión varía en función de las tomas que se hacen y de lo pesada que sea mi nube de puntos en este caso la mía tiene 25 millones de puntos ustedes podrán hacer un escaneo de menos peso y esto agilizaría este paso como pueden ver se abrió automáticamente el software de control x y sin que yo haga ningún movimiento ya se insertó la malla de lado y está generando las alineaciones que yo ya hice que yo ya hice aquí mi malla ya fue colocada y alineada perfectamente y los datos de las cotas y todas las dimensiones que ya tomé se actualizan con esta nueva malla y aquí muy bien aquí ya terminó mi proceso voy a la carpeta de transmisión en mi output destination y aquí se generó esta carpeta donde ya tengo mi reporte como pueden ver es la malla que creé todas las alineaciones que hice y todas las mediciones se actualizan con los datos de la nueva malla y ya tengo mi archivo de salida ok este fue el webinar de inspección automatizada con robotscan E0505 ahora procederemos a la parte de preguntas y respuestas donde solucionaremos todas sus dudas la pieza ahora procedo a abrir el programa de escáner voy a la opción de abrir un nuevo archivo y lo voy a guardar en la que les comenté que es la carpeta de monitoring folder doy en aceptar y abro la opción y abro la opción de auto scan control aquí me voy a la opción donde selecciono la rutina de mi robot y me aseguro de que está seleccionada la rutina que ya guardé ahora puedo comenzar con mi proceso de inspección automatizada de un solo clic me voy a la opción de play aquí vamos este proceso ya lo vimos anteriormente como el robot mueve el escáner para hacer el escaneo de mi pieza en la estación girando la mesa giratoria el tiempo que llega a tardar el escaneo de esta pieza varía en función de la cantidad de posiciones que se guardan en el robot una pieza más simple puede llegar a tener menos posiciones ya varía según como vayan guardándose las posiciones o que tan hábiles sean para guardarlas muy bien aquí ya terminó de hacer el escaneo de mi pieza ahora va a proceder a convertir en malla la nube de puntos el tiempo de conversión varía en función de las tomas que se hacen y de lo pesada que sea mi nube de puntos en este caso la mía tiene 25 millones de puntos ustedes podrán hacer un escaneo de menos peso y esto agilizaría este paso como pueden ver se abrió automáticamente el software de control x y sin que yo haga ningún movimiento ya se insertó la malla de este lado y está generando las alineaciones que yo ya hice la malla de este lado de este lado aquí mi malla ya fue colocada y alineada perfectamente y los datos de las cotas y todas las dimensiones que ya tomé se actualizan con esta nueva malla muy bien aquí ya terminó mi proceso voy a la carpeta de transmisión en mi output destination y aquí se generó esta carpeta donde ya tengo mi reporte como pueden ver es la malla que creé todas las alineaciones que hice y todas las mediciones se actualizan con los datos de la nueva malla y ya tengo mi archivo de salida ok este fue el webinar de inspección automatizada con robotscan E0505 con la nueva malla Se actualiza ya tengo hacer